Pal, 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 pal Pal, 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 pal ¿Cómo dice? A ver No canta nadie Pal, pal, pal Pal, 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 pal Pal, 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 pal ¡Hey! Cuando yo veo contigo le grito hermosa Siento celos porque te miran como una diosa Tu cuerpo tan excitante me vuelve loco Y loco, loco, por ti muero poco a poco Mueve tu cadera y compártete a tu vienta tropical Negrita, negrita hermosa Mueve tu cadera y compártete a tu vienta tropical Negrita, negrita hermosa Negrita, negrita hermosa Negrita, negrita hermosa Negrita hermosa Y las palmas, la gente de River A ver, palmas, palmas, palmas Los hinchas de boca, a ver Parabéns, hey Cuando yo bailo contigo negrita hermosa Siento celos porque te miran como una diosa Tu cuerpo tan excitante me vuelve loco Y loco, loco, por ti muero poco a poco Mueve tu cadera y compártete a cumbia tan tropical Negrita, negrita, negrita hermosa Mueve tu cadera y compártete a tu vienta tropical Negrita, negrita hermosa Negrita, negrita hermosa Negrita, negrita hermosa Negrita hermosa Las palmas arriba a ver las palmas Las palmas arriba a ver las palmas Las palmas, las palmas Palmas arriba, las palmas, las palmas Palmas, palmas, palmas Seguimos